Mochila Si un día vas al bosque, mochila hay que usar, mochila hay que usar, mochila hay que usar Y lo que sea que encuentres, lo puedes ya guardar, lo puedes ya, lo puedes ya, lo puedes ya guardar Sin tu mochila vas a andar, tú sufrirás, no triunfarás, más tu mochila al final, muy lejos llegarás